Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.454. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 5191. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Roberto Ardelaez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. El Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos. Acércate al punto más cerca. Y bien, se han detenido las balotas. Número 2, primera balota. El número 8 en la segunda balota. El número 7 en la tercera balota. El número 2 en la cuarta balota. 2, 8, 7, 2. 28, 72. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 28, 72. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Recuerden, juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.